Mariana Ceoana se pone muy atrevida y nos cuenta de su cojín con Espinosa Paz. ¡Ay, Diosito! Fíjate que vamos a comenzar con el famoso cojín. Oígame, no, esto está ardiendo. Pero no piensen mal en casita, así se llama el nuevo sencillo de Mariana. ¡Ah! Y con esos cuerpazos y con esas curvas. Y también su colaboración con Espinosa Paz que viene lleno de picardía. A ver, vamos a ver de qué se trata. ¡Cállelo todo! ¡Woo! Mariana Ceoana arrancó el año con grandes noticias para su carrera. Está muy padre empezar el año con trabajo, con un proyecto como regresar al cine después de tantos años que llevo sin hacer cine. Entonces estoy como muy contenta. Viene muchísima música, viene un sencillo mío sola. Lo que sí es que yo les prometo y les dije que yo este año, no sé en qué mes, pero voy a hacer un disco en honor a Juan Gabriel y me voy a llevar de la mano a la gente que trabajó con él. Por ahora anda promocionando su sencillo El Cojín en colaboración con Espinosa Paz. El cojín que está buscando, desde aquí lo tengo yo. Con la tormentaria noche en el patio mío. ¿Cayó? Mi cojín cayó en el patio del vecino. No sean mal pensados, no suerte cochino. Estoy contenta porque ha tenido el efecto que queríamos, ese doble sentido muy mexicano, muy increíble, que claramente la gente pudo haber pensado ya nada más desde el nombre que iba a ser algo como más grotesco y se cuenta una historia, como Espinosa sabe, como es un gran, por eso es el poeta del pueblo, lo cuenta muy bien y a final de cuentas, pues sí me dio el cojín, ¿no? La sensual cantante nos cuenta cómo fue la experiencia de trabajar con el cantautor del pueblo. Este tema lo hicimos hace un año y medio, lo grabamos en Mazatlán donde está su estudio y el video lo hicimos este año y fue maravilloso. Trabajar con él es de verdad una gozadera porque siempre está bromeando, su familia sabe perfectamente de este tema y de esta controversia que se iba a causar con lo del cojín, y entonces como que lo llevamos muy bien y esperemos que el cojín se quede como para esas fiestas que uno quiere, ¿no? Siempre. Ojalá tenga mucho cojín este año. Para En Vivo, Carlos García. ¡Ay! Mal pensados, ¿verdad? Hablábamos de otro cojín. De otro cojín. Cuídate, por favor, porque venimos con todo. ¿Cómo ves a Mariano Suani con ese nuevo tema? Me parece espectacular y además allí se dio un buen taco de ojo, ¿no es de Espinosa? Sí, claro que sí. Aparte cantan muy bien, me gustó, me gustó este ritmo que tienen ellos dos, ¿verdad? Y es que ella es como tan sensual y tan linda y como habla ella del doble sentido que tenemos los mexicanos, aguas, ¿eh? Pero Nora, de este cojín. Sí.